Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Juego de Victoria 2. Vamos a ir a jugar con India, para ser más exactos, by Jaijna Nagar. ¿Qué rayos es eso? O algo así, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero eso sí, me gustaría pedirles algo. Chicos, verán, estoy pasando por un momento económico, no voy a decir difícil, pero podría estar mejor. Y de verdad me ayudaría si, bueno, se suscribieran al Patreon. Ayudaría bastante y, bueno, haría que me sea más fácil hacer videos. Además de que Capco te está aplicando ciertas restricciones a los que no tienen la versión Pro y, debo decirlo, es bastante caro. No los estoy presionando ni nada, simplemente, si quieren ayudarme y tienen dinero, obviamente, les agradecería de corazón que lo hagan. Ahora sí, vamos a ir a por Paradox Empire. ¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Y aquí estamos con Bijayjai Nagar, o algo así. En serio, son hombres complicados de pronunciar. Somos un país no civilizado, tenemos la economía mal, pero bueno, ya saben, bla, 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 impuestos, lo típico. Oh, y tarifas, obviamente. Vamos a poner, yo qué sé, Burócratas. Y vamos a empezar a hacer rápidamente un Causus Belli contra Travancore. Vamos a adquirir Misore. Vamos a mandar las tropas. Y si podemos adquirir más que solo Misore, mejor. Bueno, eso fue bastante fácil. El sur ha sido conquistado, más o menos. Adivinen qué es lo que estoy haciendo ahora. Sí, un Causus Belli. Y no tienen aliados, así que va a ser fácil. Ahora que tengo el sur de India controlado, vamos a ir a por el norte. Bueno, no es tanto el norte, es más bien el centro, pero entienden. Vamos a ir a por Nagpur. Y vamos a conquistarlo todo. Y bueno, es hora de sacarnos el último país de India central, supongo. De encima. Y lo primero que vamos a hacer es eliminar las tropas de estos tipos. Y vamos a mandar estas tropas por acá. Ups, veo que se metió Borgoña. Bueno, qué se la va a hacer. Bueno, eso fue bastante exitoso, ¿eh? Y lo mejor de todo es que ahora puedo apretar este botón. Formar Dravida. Y formamos el Imperio Dravidiano, supongo. Bueno, que ganamos un montón de cores, básicamente. Lo pueden ver por acá. Bien, somos ultrapoderosos. Tenemos 10 millones de población. Y de esos 10 millones, 9 millones son aceptados. Así que, oh Dios. Mi conquista en India todavía no ha terminado. Tengo muchas cosas que conquistar. Mi objetivo, al fin y al cabo, es conquistar toda la India. Sí, toda la India. Porque verán, además de formar el Imperio Dravidiano, también puedo formar India. Así que vamos a empezar por Veroda. ¿Hubo un pequeño avance de cómo se ve el mapa? No puede ser, primera vez que veo a Castilla siendo independiente. Sí, resulta que del país de Granada se puede independizar Castilla, Quito, Cartagena. Oh, sí, también este esquivo. Bueno, 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 ¿qué tenemos por acá? Parece que los incas están conquistando Quito. Era de esperarse, sinceramente. Estuve limpiando un poco las fronteras. Y así es como se ve por el momento el imperio. Para formar India no me falta mucho. Me falta Kashmir, Bengal, territorios de Taungu, obviamente el Imperio Mogol, partes de Afganistán. Y bueno, los territorios de España y de la Monarquía Dual. Me voy a occidentalizar. Voy a meter a todos los países grandes en mi esfera. Voy a conquistar los territorios de la Monarquía Dual y España. Y voy a formar la India. Me parece que esa es la mejor manera de hacer las cosas. Nada puede mal ir, sal. Hice un caosusbeli contra la Monarquía Dual. Así que, bueno, vamos a tomar el territorio de Ceylon. No creo que ni siquiera manden tropas, pero bueno, quién sabe. Un momento, ¿Italia se metió? ¿Italia existe? Oh, sí, Italia existe. Y por lo que veo está luchando contra Aragón. Oh, ya sé qué es lo que está pasando. Y por lo que veo, Aragón está ganando. Bueno, está perdiendo contra Italia, pero está ganando contra la Monarquía Dual. Hablé demasiado pronto. Están totalmente destrozando a Aragón. Y ¿saben qué? Ya que estoy en contra de la Monarquía Dual, también vayamos en contra de España. ¿Por qué no? Que encima es un core mío, así que me pertenece por derecho divino. ¿En serio? ¿Más rebeldes reaccionarios? Ugh, qué pesado, ¿eh? Y sí, no lo dije, pero he estado teniendo muchos problemas con los reaccionarios. Jojojojo, volveremos al pasado, lujas. En serio, ya dije que esto era absurdo. Y muy bien, tenemos básicamente toda la India. Bueno, no exactamente. Más bien tenemos toda la India de los europeos. Ya estamos en 1873 y me puedo occidentalizar. Así que lo vamos a hacer. Y somos un país occidental. Y somos la sexta potencia. Ahí, automáticamente. Resulta que no puedo poner al Imperio Mógol en mi esfera. Me parte el corazón, me parte el corazón. Ay, me lo parte. Porque tiene demasiada población, así que... Segundo plan. Conquistar territorios. Ya me darían la paz los Mógols. Pude tomar dos estados. Y miren, me quedé bastante cerca de pasarme de infamia. Pero bueno, lo importante es que ya me darían la paz. Oh, un momento, en serio. Pensé que eso está conectado. Oh, bueno, ya fue. Ey, miren. El Imperio Sikh está atacando al Imperio Mógol. Nos conviene bastante que gane el Imperio Sikh. Miren, estoy haciendo un Causus Velik contra el Imperio Mógol. Esta vez para meterlos a mi esfera. Y sí, es más fácil simplemente ir a la guerra para hacer esto. Creo decir, sí, lo puedo hacer de manera diplomática. Pero, meh. Bueno, la verdad, no ofrecieron resistencia, ¿eh? Literalmente no tenían ejército. Pero bueno, lo importante es que ahora son parte de mi esfera. Y ya podemos apretar este botón. Formar Baharat. Al apretar el botón, ganamos un montón de culturas aceptadas. Pero realmente lo más importante es que nos volvemos India. Miren, tenemos cores en... Oh, Dios. Tenemos cores en un montón de lados. Y sí, como pueden ver, empecé la conquista con estos pequeños tres estados del norte de India. Nepal, Bhutani, Sikkim. La verdad, sí que se ve mucho mejor, ¿eh? Y creo que ahora vamos a ir a por Taungu. Y ya nos encargamos de Taungu. Es hora de poner los ojos en el occidente. Vamos a empezar con el Kanato de Kalat. Interesante, me acaba de ocurrir este evento. Incidente Colonial. Es un evento bastante bueno que básicamente nos da un Causus Velik gratis. Para ser más específicos, con el Imperio Timurayat. Puedo tomar Hazarstan. Sí, podría tomar Hazarstan. Y con esto vamos a tomar Hazarstan y Corazan Ejarki. Que básicamente es un estado en el que tenemos cores por algún motivo. Y sí, ya sé que se ve bastante mal, pero no se preocupen. Cuando ataquemos a Afganistán, todo va a mejorar. Vamos a ir en contra de Afganistán entonces. Vamos a tomar básicamente todo lo que podamos. Y esto va a ser bastante fácil. Hoy, por cierto, me acabo de dar cuenta que tengo cores en esta isla de acá. Simplemente voy a mandar unos cuantos barquitos a hacer el trabajo sucio. Y se ve bastante bien la frontera, ¿eh? No, mentira, se ve horrible. Está conectada, así que todo bien para mí. Oh, sí, y ya estoy ocupando estos territorios, así que es cuestión de esperar. Eso fue extremadamente fácil, ¿eh? Ok, por lo que veo otro de estos eventos. Otra vez en el Imperio Timur-Ajad. Así quedó la frontera luego de la conquista que hice. Así que hice otro Causus Belli contra Calat para, bueno, ver si puedo arreglar un poco la frontera. Yo qué sé. Oh, miren, los Boers mantuvieron su independencia. Sí, efectivamente. La cultura Boer es la cultura dominante. Un momento, ¿por qué Hungría tiene Venecia? ¿Qué rayos es eso? Y bueno, ahora sí. Voy a ponerle un punto y final a Calat. Con esto establecería un protectorado y los conquistaría totalmente. Así que simplemente voy a mandar las tropas. Oh, Lucas, qué sorpresa. Conquistando tres el Imperio Timur-Tage. Sí, sí, ya sé. Es un poco obvio, pero vale la pena. Quiero arreglar las fronteras al fin y al cabo. Ahí. Miren qué bien que se ve la frontera. Así me gusta. Qué sospechosa la weá. Y bueno, lo vamos a ir dejando por acá. O sea, conquistamos un montonazo de territorios. Tenemos todos nuestros cores, que es lo más importante, obviamente. Formamos la Gran India, Bharat. Yo qué sé cómo se pronuncia. Pero bueno, que formamos la Mega India. Eso es lo importante. Y sí, síganme en mis redes sociales. TikTok, Twitter, Instagram. Por favor, entren a mi Patreon. Y bueno, ahora sí. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.